El fútbol femenino es como los átomos. Sabemos que existen, pero nadie lo ve. Y tú, que ya estás escribiendo eso de... Pues yo sí que veo fútbol femenino. Para empezar, el comentario de intro era... Comentario coña. Y... De verdad, ¿fútbol femenino? Todos sabemos que los seres humanos van a acabar desapareciendo de la faz de la Tierra tarde o temprano. Pero el resto de los animales están seguros de que el ser humano va a desaparecer. Y no me refiero a eso de por las guerras, las enfermedades, que nos mandamos los unos a los otros sin más y todo eso. No. El resto de los animales saben que vamos a desaparecer porque piensan que somos subnormales. Sí, porque no hay persona humana que sea capaz de dirigirse a una mascota o animal de zoo, y cantar en el tono de voz como si fuese de ámparos, y empiece a balbucear y decir cosas como si le hubiesen metido el dedo en el culo y le hubiese gustado. Bueno, igual eso exactamente no. Porque tú ves un gatete y haces cosas como... Yo no soy el más guapo, el más bonito y el más todo. ¿Eh, Kiko? Kiko. 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 O ves a un perro y haces cosas como... Hola, hola, aquí estás. Hola. Ay, ay, dale, qué guapo. Ay, qué guapo. Ay, qué guapo. ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Si algún biólogo, psicólogo, médico o lo que fuera tenga una explicación para esto, por favor, decírnoslo. Y ya de paso, también para los bebés. Bye. Bye. Chau.